Para que nos sigan apoyando, Grupo Líder, con esto que se llama El Caballero de los Andrax y puro Brun Récord, viejo, con Juan. Siempre firme y a la empresa protegiendo la cabeza, el señor Mayo Zambada y sus hijos que me respetan, con el niño yo chambeaba y desde morro la rolaba, en el socker y las armas siempre cuidando la espalda. Hoy me encuentro en algún lado de este mundo encarcelado, soy el solo 5-7 y el 100 cuidando el legado, en las playas de los cabos disfrutando del soldado, en un yate descansando y las morritas por un lado, con mi cuerno colorado y un Ferrari o aventado, los caminos voy surcando y los enemigos matando, soy Rodrigo y lo que digo es respetado por mi equipo, caballero de los Andrax. Comandante del equipo Comandante del equipo Me beso desde abajo en un pueblo en Sinaloa, es humilde el señor, el quinto mes le apodan, se fue abriendo camino y el viejo no ha parado, se ha sabido cuidar del gobierno y de contrario. Comandante del equipo 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 Oiga, disculpe, pero le tomaré el pelo O a lo mejor así usted no lo quiere ver Pero si de eso es lo que estamos hablando Toma, recuerde, quién estuvo antes de usted Y para qué hace tanto Pancho Si lo que ahora trae hoy ya lo había estrenado Y si quiere saber todo lo que ella sabe Yo se lo he enseñado Hasta le puedo decir Lo que le gusta hacer primero Pero no se me apure Pero no se me apure Eso no lo dice un caballero Recuerdo los momentos que pasé contigo Recuerdo tus caricias, tu linda sonrisa y tu tierna mirada Recuerdo aquellos días cuando tú fuiste mía Y también fui de ti pues no puedo negar lo mucho que te amaba Pero en la ley del tiempo lo que comienza acaba Y desde que te fuiste te llevaste toda completita mi alma No puedo imaginar que fuiste tú la que al principio me buscara Logrando enamorarme Para después dejarme como si nada pasara No vuelvo a enamorarme Yo te doy mi palabra Porque siempre me toca perder en la jugada Y es que después de ti No me interesa nada Y aunque digo que fuiste El gran amor de mi alma Si quisiera volver Te mando a la fregada Seguimos con esto que se llama Espero me enamore Espérenlo el videíto oficial Que viene en camino Y dice Discúlpame la pregunta Desde cuando llegaste Desde cuando burlaste a mi corazón Porque no sé yo Si yo no me enamoraba A ver dime qué me hiciste Para perderme tan pronto en tus ojos café No logro entender Si con tan solo mirarte me erizas la piel Con esa forma de hablarme me es fácil perder Y no puedo entender Pero me enamoré Y es que me fascina la idea de ser El quien te despierte en cada amanecer Que sea tu dulzura Quien contagia la mía Quien contagia la mía Quien esté a tu lado cada atardecer Y es que me fascina la idea de ser Que el tenga tus labios y tocar tu piel Quien sea tu locura Quien contagia la mía Quien esté a tu lado cada anochecer Pero me enamoré Pero me enamoré Blu on record